En este momento tengo una fecha, en noviembre de 2012, hubo un acuerdo entre don Raúl Pinto, el presidente de la Comunidad de la Jumente, el don Carlos Gómez, presidente del Departamento de la Jumente, y el presidente de la Jumente, el señor Osvaldo Parnozo. Y básicamente la idea era que cada equipo no bajara entrar a la barra asistente. En este caso, en este partido de la Jumente, pues sería la barra de la Jumente. Esa es la indicación de la Jumente de la Jumente, aquí se habló del tema, y obviamente se mantiene ese compromiso. Para ser consistente con esa medida tomada en noviembre de 2012, yo creo que es un lugar a la Jumente de la Jumente. Bueno, eso es el ejercicio de la Jumente. Al final, Liga Deportiva de la Jumente es una institución seria, y en ese sentido vamos a mantener ese compromiso. Yo creo que a todas luces se está haciendo un esfuerzo a nivel nacional, concatenado con la CURS, para que los estadios sean objeto más bien de que las familias tengan un disfruto de los espectáculos. Entonces, creo que es afinado más bien desde el punto de vista de la Liga, si hicimos un acuerdo, pues respetable. Entonces, se coordinará con la fuerza pública y con la que ingresa la seguridad, para que la barra del indicante no ingrese al estadio. Bueno, obviamente, el operativo consiste en que es identificación, y tenemos la misma seguridad de Liga Deportiva de la Jumente y la misma seguridad del Deportivo de la Jumente. Entonces, yo creo que ya tenemos bastante tiempo estos señores de la seguridad privada y la fuerza pública de tener identificados a estas personas. Entonces, por eso lo digo, se va a hacer una coordinación el día de mañana, un operativo para poder controlar que el ingreso de la ULTRA no se den a la Jumente, de que las personas, las familias, las personas que quieren venir a ver los partidos de una forma sana, en convivencia normal, y a disfrutar del espectáculo, lo jugamos a hacer. Entonces, el gobierno de la Jumente va a entrar a la ULTRA para haber una reacción, ¿no hay de eso que se haga una reacción fuera del estadio, o en ese tipo de reacción, y en ese tipo de reacción se les pueda generar más cantidad de tíos, en ese tipo de reacción puede ser actuada? Gracias. Nosotros tenemos el apoyo del coronel Andrade, de Juan José Andrade, de la Fuerza Pública. Hay una muy buena relación con todos los organismos institucionales. Y bueno, yo creo que es un tema público. Entonces, mañana en el Congreso tenemos que decidir exactamente cuáles van a ser los dispositivos. Obviamente, pues, serán bien analizados y se tomarán las medidas, cada un efecto, ¿verdad?, y de qué manera, pues, podemos llevar a cabo este acuerdo. El gobierno de la Jumente, el gobierno de la Jumente, el gobierno de la Jumente, la que fue la venda que... El gobierno de la Jumente, el gobierno de la Jumente, el gobierno de la Jumente, ¿no hay que llegar a cabo? Esa es la idea. Sí, si se acuerdan, en la final contra el grupo escogediano, que salió bastante bien, creo que fue una buena final, donde hubo un buen espectáculo, y además fue un buen comportamiento del afrodesionado, no hubo una inversión en la cancha, pues se mantuvo una muy buena relación, una buena coordinación con todos los elementos de la fuerza pública y de esa manera se logró controlar que la barra visitante no estaba en el estadio y pues fue una final y ustedes mismos los periodistas pues se conocieron como una muy buena final no solo a nivel deportivo sino a nivel de comportamiento de la atención pues yo creo que si se hizo esa vez pues se puede hacer perfectamente esta vez y romper para ahí lo que se quiere al final es tener buenos espectáculos, tuvimos una situación difícil en noviembre en el último partido que yo fui aquí contra la empresa por un tema de la barra visitante y bueno se quiere demostrar que el fútbol es para hacer amigos para estar en el estadio y disfrutar y yo creo que eso es lo que se pretende ya lo dijiste muy bien, afuera de los estadios corresponde prácticamente a fuerza pública es un tema que tenemos que ver la estrategia con el señor Andrade y con los señores de la fuerza pública para ver cuántos efectivos vamos a tener, cómo vamos a controlar ellos son los expertos en manejar la seguridad pública, entonces yo creo que es un tema básicamente que es resorte de ellos de alguna manera nosotros adentro pues tomamos las medidas y los protocolos con la seguridad privada pero fuera del estadio como está claro en la propuesta que se presentó a la asamblea legislativa de la ley de antiviolencia pues está regido de esa manera la fuerza pública es un ente que es vital para poder llevar a cabo un partido que sea a toda luz y satisfactoria para todas las personas que venimos al estadio los precios para el plástico, cuáles son realmente las entradas y cuál es la estimación de taquillo bueno básicamente los precios en popular 6 mil colones, gradería 7 mil colones, platea sur no numerada y platea oeste 10 mil colones platea sur numerada y platea este 12 mil colones, platea norte y sur 15 mil, sillas preferenciales 15 mil y palco oeste 25 mil colones bueno básicamente esos son los precios y el estimado de taquillo pues para un partido de este tipo, recordemos que en liga deportiva a la valencia ha incrementado el número de exorcios bastante significativamente lo que significa que tal vez de los 11 mil 700 localidades tal vez van a haber cerca de los 11 mil a la venta, lo cual hace pues que en este caso específico se reduzca un poco tal vez el presupuesto puedan haber cerca de los 75 mil colones